Continuamos con las ponencias en este WordCamp España Online 2021. Ahora estará con nosotros Pilar Santi Esteban. Ella es copywriter en la agencia equilátera, granadina de corazón y apasionada de todo lo que tenga que ver con el marketing y la productividad. Pilar ayuda a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas que quieren diferenciarse de su competencia y aumentar sus ventas. Y las ayuda a hacerlo a través del copywriting, encontrando su propio tono de voz, aquel que refleja la verdadera personalidad de la empresa, con el objetivo de que consigan convertir su marca en algo que perdure en la mente de sus clientes. Hola Pilar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hay una, quería comentarte en tu web, hay una frase que me ha encantado. ¿Ah, sí? Sí, 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 me ha gustado mucho. Una definición que haces, dice, se nos recuerda por las cosas que nos diferencian. ¿Está acertada esa frase? Es verdad, al final esas pequeñas, bueno, peculiaridades que tenemos cada uno son las que hacen que, como tú bien has dicho, perduremos en la mente del resto de personas. De la gente, incluso sirve para, yo lo pensaba desde el punto de vista de la amistad, por ejemplo. ¿Por qué nos hacemos amigos de alguien? Exactamente. Porque esa persona es diferente a otra. Exactamente, así es. Bueno, me ha gustado mucho, quería decirte. Qué bien, ¿no? Muchas gracias, me alegro que me lo, me alegre. Pilar nos descubrirá en esta charla cómo convertir los contenidos web en irresistibles, uniendo dos herramientas, las dos herramientas más potentes del marketing. El SEO y el copywriting. Y todo esto utilizando como base y punto de partida el WordPress. Cuando quieras, Pilar. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis animados. Yo sé que, bueno, pues ya es viernes, ya son casi las siete y media de la tarde. Y, bueno, igual el cansancio empieza ya un poco a invadirnos. Pero, bueno, haré todo lo posible para que las charlas sean amenas y, sobre todo, enriquecedoras, ¿vale? Bueno, pues como os digo aquí, cuando tenemos un negocio online, cuando tenemos cierta exposición, hay algo que tenemos que tener muy claro. Y es que tenemos que generar contenido, ¿vale? Voy a partir de la base de que ya todos tenemos claro que hay que generar contenido de valor en Internet. Pues no solo para diferenciarnos de la competencia, sino para posicionarnos como expertos en el sector. Y porque esto solo va a traer beneficio a nuestro negocio. Pero, ¿es suficiente con crear contenido? ¿Qué tipo de contenido vamos a crear? ¿Vamos a crear contenido que solamente interese a nuestro usuario? ¿Vamos a crear contenido que solamente sea interesante para Google porque nos posicione genial? Bueno, pues vamos a intentar un poco juntar esas dos cosas, ¿vale? Porque como digo aquí, crear contenido que sea atractivo para el lector, que le interese, que devore el texto, que lo lea de arriba a abajo, es posible. Y hacerlo también para Google, pues, es posible para posicionarnos, ¿vale? Bien, a ver, que no me pasa la diapositiva. No sé, aquí, ahora, vale, perdona. Vale, no sé si os habréis hecho esta pregunta en la presentación. Yo soy copywriter, me dedico al copywriting online. Igual, estáis diciendo copy... ¿qué? Copyright, porque muchas veces me han dicho, eres copywriter. No, no soy copywriter, soy copywriter. El copywriting, básicamente, es una técnica de escritura persuasiva, cuyo objetivo es, bueno, pues, escribir nuestra página web, escribir una carta de venta, escribir en redes sociales, escribir nuestro blog, de manera en la que persuadamos al cliente para que acabe llegando al objetivo que nosotros hemos definido. Ese objetivo puede ser que compre nuestro último curso que hemos hecho sobre Instagram o ese objetivo puede ser que se suscriba a la newsletter. Me gustaría dejar claro que no siempre el objetivo tiene que ser que al final acabe comprando, ¿no? Al final el objetivo es el que nosotros decidamos para nuestro negocio, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace el copywriting. Vale, ¿cuáles son los dos pilares? Del SEO, copywriting. Por una parte, tenemos que escribir contenido que posicione en Google. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de palabras clave, ¿vale? ¿Pero qué pasa? Pues que al mismo tiempo tenemos que tener muy en cuenta que el contenido que escribamos sea útil para el usuario. Seguro que no me equivoco si digo que hay muchísimas webs en las que habéis entrado y parecen que están escritas por un robot, porque no tienen ningún tipo de coherencia. O sea, las frases están escritas llenas de palabras clave, llenas de sinónimos solamente para que la daña de Google lo lea y te posicione mejor. Pero, fijaos, que al final esto no tiene ningún sentido porque, ¿de qué me vale que entre muchísima gente a mi web, ¿vale? Si luego cuando entran no ven nada que le interese porque leen un texto que es de todo menos apetecible, un texto robótico, como digo, y en cuanto entran pasan dos segundos y salen. No me interesa en absoluto llevar a gente a mi web cuando mi web no está preparada para recibirlo, ¿vale? Por este motivo es importante que emencemos en el punto número dos. Vamos a escribir contenido que también sea útil para el usuario, que se quede con nosotros. En primer lugar, vamos a enamorar a Google, pero vamos a hacerlo bien. ¿Cómo podemos escribir contenido que posicione en Google? Seguro que aquí hay expertos en SEO. Yo no lo soy, pero sí sé que hay determinadas optimizaciones que se pueden hacer en tu propia página web, ¿vale? Y que son el primer paso antes de empezar a desarrollar cualquier estrategia SEO. ¿Qué es el SEO on page? El SEO on page no son más que modificaciones para optimizar vuestra página que se hacen con estudio de keywords, etiquetas, en IP, creación de titulares, cómo tengáis, cómo sea la estructura de vuestra URL, en fin. Determinados pasos que vamos a ver más adelante y que van a hacer, ¿vale? Que, bueno, que vuestra web empiece a llamar un poco más la atención de cara al posicionamiento web. Y para el usuario, ¿cómo se escribe contenido útil para el usuario? Pues, yo voy a decir muy sencillo, bueno, no es tan sencillo. Contenido que, en primer lugar, resuelva sus dudas, genere confianza, que diga, vale, esta es la persona con la que me tengo que quedar y no con la competencia, y que dé solución a sus necesidades. Al final, piensad que cuando una persona entra en nuestra web, la primera pregunta que se hace es, ¿qué hay aquí para mí? ¿Cómo me vas a resolver esta persona el problema que yo tengo? ¿Cómo me va a cubrir la necesidad que yo tengo, vale? Entonces, eso hay que respondérselo al usuario en los primeros segundos en cuanto entra a la web. Hay que dejárselo bien claro, ¿vale? Vale, bueno, pues aquí ya nos metemos de lleno con los 10 pasos para mejorar tu web en WordPress aplicando SEO Copywriting. Primer paso indispensable. Esto ya no para aplicar SEO Copywriting, sino si tenemos un negocio online, si tenemos un negocio. Conoce al dedillo a tu cliente ideal. ¿Por qué digo esto? Esto porque muchas veces me ha pasado al trabajar con personas que le he preguntado, ¿y tú a quién le vendes? Y me han contestado, pues yo le vendo a quien me compre. Bueno, partimos mal. No vamos a venderle a todo el mundo nuestro producto, nuestro servicio, no le va a interesar per se a todo el mundo, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos que perfilar a ese cliente ideal. ¿Para qué? Para construir mensajes que le lleguen, con los que se sienta identificado, ¿vale? Si al final cuando le hablamos a todo el mundo realmente no le estamos hablando a nadie. Así que tenemos que ser muy finos en este tema. ¿Cómo podemos empezar a conocerlo? Bueno, yo siempre digo que es tan fácil como abrirse una página de Word y empezar a redactar un perfil. Hablar de una persona como si estuviéramos describiendo a nuestro mejor amigo. Hasta ese punto estaría bien conocerlo, ¿vale? Descríbelo en mujer, en hombre, en qué trabaja, cuál es más o menos su poder adquisitivo, en qué rango se mueve, cuál es la preocupación que tiene, cuáles son sus miedos, qué podría pasar si no decide tomar acción ya, qué pasa si no os contrata, qué es lo que quiere conseguir, a qué aspira, qué situación sería la ideal. Tenéis que conocer todo ese abanico de información de vuestro cliente porque al final tenéis que llamar su atención. Y eso solo lo vais a hacer si os ponéis en sus zapatos y si entendéis bien lo que sienten, ¿no? En segundo, estudia a fondo tu producto o servicio. Yo sé que muchos de vosotros diréis, pero bueno, si es que mi producto o servicio lo he creado yo, o sea, ¿quién mejor que yo va a conocer mi producto o servicio? Bueno, está bien, está genial, pero seguro que hay algo más en lo que se puede rascar y en lo que se puede sacar. En primer lugar, definir muy bien a quién ayudas con tu producto o tu servicio. ¿Cuál es el problema que resuelve o qué necesidad, perdón, satisface? Yo entiendo que si has creado algo, no lo has creado, pues, por amor al arte o no lo has creado simplemente, bueno, pues, porque a ti te hacía mucha ilusión crearlo, ¿no? Seguramente lo habrás creado, pues, porque veías que el mercado lo estaba pidiendo, ¿no? Había una necesidad de ese producto, había un problema en la sociedad que no estaba resuelto y que tú, desde tu enfoque, desde tu perspectiva, vas a poder resolverlo. ¿Cuáles son sus beneficios? Ojo, y digo beneficios, no digo características, ¿vale? Esto es importante. ¿De qué manera vas a mejorarle la vida a tus clientes? Cuando diferencias entre beneficios y características, os voy a poner un ejemplo, es un poco tonto, pero, bueno, que define muy bien esto, ¿no? Imaginad que lo que hacemos es vender colchones, ¿vale? Bueno, pues, hay dos formas diferentes de vender colchones. Podemos decir que es un colchón de viscoelástica de tantos centímetros que tiene este material, ¿vale? Podemos hablar de características de ese colchón o podemos hablar de qué es lo maravilloso de dormir en ese colchón. Pues lo maravilloso de dormir en ese colchón es que por fin vas a pasar noches enteras durmiendo, te vas a levantar descansado y con energía para afrontar el día. ¿Veis? De esa manera estamos vendiendo algo, bueno, emocional al cliente y no directamente algo que tenga unas características, ¿no? Y por último, importante, esto es algo a lo que no muchas veces se tiene en cuenta y es qué objeciones podría poner tu cliente sobre lo que vendes, qué tipo de pegas podría poner, ¿vale? Nosotros cuando creamos nuestro producto, pues, lo creamos con todo el cariño del mundo y es como nuestro hijo, ¿no? Al final solamente vemos la parte buena. Pero, ¿por qué no adelantamos un poco a lo que nos puedan decir nuestros clientes potenciales y vemos qué pegas podrían ponernos? Normalmente, ¿cuáles son las pegas más generales? Pues, me parece muy caro, no voy a tener tiempo para hacerlo, por ejemplo, esta es la pega principal cuando se vende curso online, lo sabrá, ¿vale? Entonces, el hecho de tener respuestas preparadas para cuando vengan ese tipo de pega, pues, es muy bueno y es el motivo por el que tenemos que conocer a fondo lo que estamos ofreciendo. Vale, aquí ya nos metemos en la web. La arquitectura de tu web, ¿cómo es? ¿Tienes una web con un menú eterno? ¿De cada item salen 5 submenús? ¿Salen desplegables eternos que llegan hasta el final de la página? No, esto no funciona. Al final, tened en cuenta que cuando estamos buscando en internet, estamos buscando la solución concreta a un problema. Entonces, si voy a entrar en una web y me van a marear con mil cosas diferentes, lo más probable es que yo me vaya de esa web, ¿vale? En cambio, si trabajamos, por ejemplo, el menú, ponemos un menú sencillo, no más de 5 palabras, ¿vale? Con las palabras que normalmente el usuario sabe que son, por ejemplo, inicio, servicios, blog, ¿vale? Me he encontrado muchos negocios que igual le ponen mucha fantasía a lo de hacer el menú. Y entonces, palabras que realmente son conócenos o blog o servicio, la llaman como, pues no sé, viaja hasta nuestro corazón. Y resulta que viaja hasta nuestro corazón era conócenos. No se entiende de primera, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ser lo más claro posible en cuanto al menú. En segundo lugar, utiliza la jerarquía piramidal silo para distribuir mejor tu contenido. Tu web tiene que ser lo más clara posible. Entonces, yo no me iría, no me complicaría mucho más de esto, ¿vale? Tenemos el tema de nuestra web. Luego tenemos dos secciones que, por ejemplo, imaginad, tenemos una web que es sobre marketing, ¿vale? Vale, pues vamos a tener dos secciones. Posicionamiento web y escritura de contenido, ¿vale? Evidentemente tendréis, pues, sobre nosotros, el blog, el contacto, ¿vale? Pero por centrarme un poco en cómo sería la arquitectura, ¿vale? Imaginad, tenemos aquí posicionamiento web y aquí tenemos escritura de contenido, ¿vale? Una vez que tenemos la sección de posicionamiento web, ¿qué dos categorías podríamos tener? Pues podríamos tener la categoría de SEM y la categoría de SEO, ¿vale? Y una vez que tenemos las categorías, pues, los pos de cada una de las categorías, ¿vale? Con la segunda sección igual, pues, por ejemplo, la segunda sección podría ser escritura de contenido. ¿Qué dos temas pueden estar dentro de la sección escritura de contenido? Pues puede estar copywriting y puede estar marketing de contenido, ¿vale? Y aquí el artículo que pertenezca a cada una de estas secciones. Es sencillo, es sencillo para el usuario, es sencillo para Google, es sencillo para nosotros, para cuando estemos haciendo la web, ¿vale? Y no, no, realmente no hay que complicarse tampoco en exceso, ¿vale? En cuarto lugar, realiza un estudio de palabras clave. Ojo, no para que metas todas las palabras clave y para que crees un texto que, como antes he dicho, sea prácticamente ilegible, sino para que la tengas en cuenta para repartirla a lo largo de ese texto que previamente hemos trabajado con copywriting, ¿vale? Al final, las palabras clave lo que sirven es para que Google identifique qué tipo de contenido está mostrando tu web. Es decir, para que Google diga, pero esta persona de qué tema me está hablando en la web, ¿vale? Pues con las palabras clave lo vais a definir. ¿Cómo podéis buscar qué palabras clave son las que mejor os vienen a vosotros? Pues utilizando el planificador de palabras clave de Google, que es una herramienta gratuita y maravillosa. Hay que tener en cuenta también el uso de sinónimo o de término relacionado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, al final, lo que estaremos haciendo es repetir siempre la misma palabra. Y, por supuesto, esto no lo queremos. Y no sobre-optimizar, ¿vale? No meter todas las palabras clave que podamos. No tener como único objetivo posicionamiento, posicionamiento y posicionamiento, ¿vale? Al final, Google se dará cuenta que tu web no es una web atractiva o usable y penalizar a Google. Vale, aquí lo que he mencionado antes, ¿vale? El planificador de palabras clave de Google, ¿vale? Al final, lo que haces es tú metes una palabra, ¿vale? Una palabra sobre la que vaya a tu negocio y él te va a dar ideas de palabras clave. No solamente ideas de palabras clave, sino cuál es el promedio de búsquedas mensuales que tienen estas palabras clave y cuál es la competitividad, ¿vale? Esto, evidentemente, para hacer estrategias de SEM, es lo primero que se utiliza. Pero, simplemente para que sepáis que no necesitas solamente hacer una estrategia SEM o una estrategia SEO para utilizar el planificador de palabras clave, ¿vale? Cuando vas a escribir y cuando vas a hacer copywriting, también necesitas utilizar el planificador de palabras clave. Vale, crea un título atractivo para cada página. Fijaos, esto es fundamental. Por ejemplo, vamos a ceñirnos al tema de blog. No sé cuántos de vosotros aquí tendréis blog y escribís de forma periódica en vuestro blog, pero seguro que invertís muchísimo tiempo en escribir la entrada de blog que el tiempo que invertís luego en hacer el título de esa entrada de blog. Y, al final, el título es decisivo para que el usuario pinche, decida pinchar para leer ese blog o directamente pase de él. O sea, que yo creo que eso nos demuestra que es lo suficientemente importante para que le dedicásemos tiempo, ¿vale? Yo cada vez que escribo un artículo para el blog, tengo una batería de no menos de 10 posibles titulares porque es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos crear un titular atractivo? Pues, la keyword principal, intentadla siempre que podáis, meterla en el título, ¿vale? Si es posible, al principio del título. Como he dicho antes, tiene que ser atractivo, pero sin generar falsas expectativas. No vamos al clickbait. O sea, no queremos solamente que la gente entre y punto. No, queremos que la gente entre, queremos que la gente lea, queremos que la gente se interese por nosotros, con lo cual, vamos a escribir un contenido acorde a ese titular atractivo que hemos creado, ¿vale? Máximo 70 caracteres, ya lo sabéis. Así nos aseguramos de que se muestre completo en la página de Google. Y, ojo, no duplique los títulos. Cada página debe tener su propio título, evidentemente. Y aquí os he querido poner algunos ejemplos de titulares, ¿vale? Tenemos un curso de cocina, ¿vale? ¿Qué titular podemos creer, crear, perdón, para vender ese curso de cocina? Tenemos el curso de cocina perfecto. Bueno, en un momento dado nos podría parecer que están bien, pero ¿cuántas personas en internet creéis que estarán poniendo tenemos el curso de cocina perfecto? Seguro que hay muchísimas. ¿Por qué? Pues, bueno, porque es sencillo, es rápido, no tienes que pensar mucho para hacerlo. Y, bueno, pues ahí lo dejas. Pero, ¿y si en vez de poner eso ponemos aprende a cocinar como un experto con este curso de cocina? Pues, igual ese está un poquito más elaborado. Igual ya está resaltando un beneficio. No te está hablando de que ellos tienen el curso de cocina perfecto. Muchas veces directamente es como que nos hablamos a nosotros mismos, a la solapa de nuestra camisa y nos decimos que somos perfectos y que qué bien lo hacemos. Pero la realidad es que eso a nuestro cliente no le interesa que le digamos qué igual somos y qué bien hacemos las cosas. Le interesa que le digamos cómo vamos a ayudarle, ¿vale? Entonces, si está viendo que va a aprender a cocinar como un experto, pues mira, ya un poco más atractivo. Incluso si sacamos el beneficio del beneficio, va a ser todavía mejor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aprende a cocinar como un experto con este curso de cocina y sorprende a tu invitado. Ostras, pues ya me lo estás vendiendo bastante mejor, ¿no? Vale. Títulos negativos. Y me estás diciendo, hombre, Pilar, pero como títulos negativos, no voy a poner títulos negativos. Bueno, a todos nos pasa que cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal es como que se nos enciende la bombillita de emergencia, ¿no? Y nos llama la atención. Vale. Pues, malos hábitos para adelgazar. Bueno, malos hábitos para adelgazar puede ser en un momento dado interesante. Pero malos hábitos que te impiden adelgazar y cómo ponerle solución, yo sin duda clicaría en el segundo, porque malos hábitos para adelgazar te lo vas a encontrar en cualquier sitio. Pero es que además el segundo titular me está diciendo que cómo voy a poder ponerle solución. Esto siempre es mucho más interesante. Yo os lo recomiendo, evidentemente no vais a plagar vuestro blog de títulos negativos, que cuando es una persona lo único que va a ver es, joder, qué mal estoy haciendo todo, ¿no? Pero de vez en cuando sí conviene. Y sobre todo, lo importante, intentad poner la solución, ¿vale? Siempre que habléis de algo negativo. Pues, cómo empezar a mejorar mi web, ¿vale? Hoy mismo o algo así, errores que estoy cometiendo en mi web y que puedo mejorar en 24 horas, ¿vale? Es importante siempre indicar la solución. Cosas para hacer que tus lectores lean tu blog. A mí la palabra cosa ya de primera me rechina mucho. Intentad en la medida de lo posible no utilizar la palabra cosa, porque seguro que hay otra palabra que se puede utilizar, ¿vale? Fijaos qué diferencia con 5 tácticas probadas para que tus lectores se enganchen a tu blog. Y al final estamos diciendo lo mismo, ¿vale? La vida de la emprendedora. Pues, hacer una búsqueda rápida de cuántos artículos salen con ese titular. Pero, ¿y si afinamos un poco más y hablamos de esto es lo que aprendí durante mi primer año como emprendedora? Ostras, pues, por lo menos a mí esto me da pinta de que va a ser un artículo mucho más cercano, que me va a hablar de errores, que me va a hablar de aciertos y con el que voy a aprender mucho más, ¿va? O sea, que fijaos lo importante que es definir un buen titular y que, por supuesto, al buen titular le acompañe un buen contenido. Vale, paso número 6. La URL debe ser amigable. La URL debe ser legible. No vamos a poner la URL, bueno, esta, como he puesto, URL infinita con números, con fechas, con, bueno. Bueno, mejor si tenemos una URL que sea corta, la URL que tenga las palabras claves sobre las que vamos a hablar en ese artículo, ¿vale? Para que ayude a Google a leer qué es lo que estamos escribiendo en ese artículo y, por lo tanto, nos ayude a posicionarlo mejor. ¿Cómo configurar la URL amigable en WordPress? Muy sencillo, nos vamos a ajustes, nos vamos a enlaces permanentes, nos vamos a nombre de la entrada y la seleccionamos, ¿vale? Normalmente, por defecto, creo que la que nos aparece es la de día y nombre, ¿vale? O sea, que solamente tenéis que ir aquí y cambiarlo, ¿vale? Cuando estéis escribiendo el post, directamente editáis la URL antes de publicarlo y metéis vuestras palabras claves, ¿de acuerdo? Bueno, vale, utiliza correctamente la jerarquía de los encabezados. Al final, nuestra página web debe ser como un libro. Tiene que haber titulares, tiene que haber el título de la sección, tiene que haber el subtítulo, luego tiene que estar el texto, ¿vale? Todo debe seguir una jerarquía, ¿vale? Entonces, destaca los títulos más importantes como H1, los títulos de la sección como H2 o los subtítulos como H3, ¿vale? Que todo tenga una coherencia una vez que entra a tu web. No tiene sentido que a lo mejor yo entre y como titular tuyo me ponga de repente un texto que está a un cuerpo número 12, ¿vale? Porque no va a tener sentido. Vale, no te olvides de las imágenes. Muchas veces nos ponemos a escribir el blog y lo único que hacemos es texto, texto y texto. Y el texto, aparte de que debe ser atractivo visualmente, ¿vale? Porque por un texto que escribas que sea genial y que sea copywriter, si el cliente y el usuario, bueno, de repente se topa con un bloque de texto, bueno, pues sin viñetas, sin títulos, sin subtítulos, sin absolutamente nada, lo más probable es que se marche sin leerlo, ¿vale? O sea, que aparte de todo esto que acabo de mencionar, de viñetas, títulos, subtítulos, está bien que ponga imágenes. Al final las imágenes lo que hacen es apoyar visualmente el tema del que estamos hablando en el texto, ¿vale? Enriquecen un poco más el contenido y hacen que la lectura sea un poco más fácil, un poco más ágil, ¿no? Y, bueno, pues luego introducir las palabras clave que definan un poco la imagen. Y importante también el tema de la velocidad de carga, ¿vale? Yo en muchas de las auditorías web que hacemos en equiláteras, pues bueno, nos mandan un mail, oye, mira, que es que no sé qué le pasa a la web, que es que va lentísima y realmente, pues yo no tengo tanto contenido como para que la web vaya lenta. Y entonces luego cuando nos metemos a lo mejor vemos una imagen que pesa 2 megas y como, bueno, esto es horrible, ¿no? Tanto para el tiempo que está el usuario esperando que cargue la web como para Google, ¿no? Esto influye muy negativamente en el posicionamiento. Así que optimizar siempre el tamaño de la imagen, ¿vale? Para que no afecte a la velocidad de carga. Nosotros solemos utilizar Kraken, que el resultado final es perfecto en la imagen y le quita bastante peso, ¿vale? Vale, enlaces internos y enlaces externos y con esto hay uno más ya vamos a ir terminando, ¿vale? Es importante que dentro de tu página web haya enlaces internos y externos. Internos que vayan de un contenido relacionado del que tú estás hablando y externos que vayan a otra página web que esté relacionada siempre con el contenido que tú estés hablando, ¿vale? Esto va a enriquecer mucho tu web. Vale, y por último prueba, prueba y desarrolla. Lo que yo te acabo de contar aquí no es ninguna fórmula mágica y no es la verdad absoluta, ¿vale? Así que yo te animo a que investigues y desarrolles tu propia estrategia. No sé si ya me he colado y nos hemos comido el turno de preguntas. Efectivamente, Pilar. Sí, ¿verdad? Me lo estaba imaginando. Ya no tenemos tiempo de hacer ninguna pregunta, pero bueno, puedes pasar por el Zoom y quien esté interesado que se pase por el Zoom y puede hablar contigo. Genial. Muchísimas gracias, Pilar. Muy interesante. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otra.